Mira, con todos los brujos que trabajas ahí en esa región, ¿con cuántos brujos trabajas tú? ¿Trabajas? Sí, sí, mucha gente, mucha gente. ¿Mazones? ¿Illuminatis? ¿Rosacruces? Con todo trabaja ellos, ¿no? Tú, ¿eh? Sí, todos ellos trabajamos. Mucha brujería, muchos brujos nos ayudan. ¿Eso es Costa Rica, correcto? Costa Rica, Cartago, San José, Heredia, Alajuela, mira cómo me lo sé, porque tenemos mucha gente atada. ¿Cristianos atados? Cristianos, Cristianos, gente que trabaja para ti, que las tenemos atadas. ¿En Cristo Libera? En Cristo Libera, San José, Costa Rica. Ok, ya sabe, ya sabe, ya sabe, ya sabe, ya sabe lo que va a hacer, ¿no? Libera a Dios. Libera a Dios. Just, ya sabe, ya sabe, ya sabe. Ya está, todo me lo quitaste, todo me lo quitaste, ya está, ya está. Todos. Todos, todos, todos. Conecta ahí, conecta ahí todos los principados, conecta a todos los principados de ahí, de Costa Rica, incluidos gobernadores, a todos, conéctalos. Y también a todos los países vecinos. A todos, conéctalos, incluidos a todos los países, todos los Estados Unidos, Cuba, Haití, República Americana, Colombia, todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, Venezuela. México. También Europa, los cinco continentes. El Asia, el África. La China, Japón, Francia. De todos los idiomas. De todos los idiomas, conéctalos a todos. A los millares. De todos los caseríos, todos. Principados, gobernadores. Todos. Y todas las señoras que todos los que están, todos los Estados Unidos están atacando a Donald Trump, a todos, a todos ellos conéctalos. A todos. También los que controlan la parte del socialismo, el comunismo. A todos, conéctalos. A todos los que controlan también los burgos, brujerías, conéctalos, mazones, todo, conéctalos. A todo el principal gobernador, a todos. En todos los idiomas. En el nombre de Jesús. Están todos, todos están. Los de la Unión Soviética, Rusia, los chinos. A todos, Italia, Francia. A todos. Que no se querían irnos solos, sin nada. Canadá, todos. Todo, 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 todo. Todo país está aquí. Todos, todos, todos. Están reunidos, todos. Todos. muy bien escúcheme todos en el nombre de Jesús mis palabras todos ustedes las van a entender a ustedes se les da facultad para que ustedes entiendan también el español a todos ustedes chino, mandalino entiendan español, todos entiendan en el nombre de Jesús ustedes saben muy bien que ustedes tienen todo el mandato derecho legal en el universo desde el día que Adán y Eva pecaron todo fue entregado a ustedes por el pecado de Adán dan ustedes el derecho de andar y de hacer deshacer en la tierra en todas partes todo fue traspasado a ustedes con justa causa por el pecado ustedes lo saben muy bien vamos a hablar aquí de derechos yo vengo en el nombre de Jesucristo mi señor pero llegó hace dos mil años llegó Jesucristo el postre de Adán y Jesucristo él pagó por otros pecados y recuperó todo lo que Adán había perdido todo Jesús lo conquistó por medio del sacrificio que hizo en la cruz del caballo con su sangre preciosa en el cual ustedes saben que él es santo y es santa su sangre usted lo sabe muy bien todo Jesucristo lo recuperó todo deja para acá usted ha estado ilegalmente porque todo le pertenece a Jesucristo reconocemos que la iglesia se dejó hacer lo que lo que lo que se dejó le reconocemos que la iglesia es lo que le corresponde todo eso a la iglesia porque Jesucristo es la cabeza nosotros somos la iglesia todo nos pertenece a nosotros lo reconozco también de que hemos dejado que ustedes actúen y tomen las cosas como si Cristo Jesús no hubiera llegado porque nosotros nosotros la mayoría de la iglesia hemos dejado no reclamado lo que nos pertenece por derecho legal que ustedes todos saben muy bien pero ahora le llegó el tiempo a ustedes de ser desplazados porque la iglesia se levanta a nivel mundial a través de Cristo libera a tomar posición y la iglesia se levanta a nivel mundial y la iglesia se levanta a nivel mundial a nivel mundial y la iglesia se levanta a nivel mundial y la iglesia se levanta a nivel mundial y la iglesia se levanta a nivel mundial